El juego para mí se me hizo que el Tano habla mucho de carácter y de ganas y de todo, para mí es muy conformista. El equipo no está como para echarle muchas ganas, no, Canejo, el equipo está para jugar con lo que tienes. Es que dime qué hizo Rayado. Pero una cosa es táctica y otra cosa es corazón. Eso es lo que voy. Sí, tiene que echarle todos los kilos a huevo. Pero por supuesto que sí. Sí, pero jugando. ¿Cuántas llegadas tuvo? Tienes 10 lesionados, casi todos son titulares, carajo. Por favor, hablo de Javi en la palabra más realista. Javi no sabe de dónde vive, hombre. No tú no, Javi, otro Javi. Javier Aguirre, güey, otro güey, otro güey. Ayer Rayados, para empezar, Pumas, qué bueno que tiene a Ineno, güey. Ah, como la que falla enfrente de la portería, muchas gracias, Ineno. Otra que sacó el defensa de Rayados también de la portería. Ineno, o como te da un partidazo con los golazos, o te falla. Moreno, creo que no se ha destinado tanto desde que estaba en Europa, güey. Le sacó una... ¡No, vamos! Denme, denme... ¿Qué quieres que marquen, güey? ¿Qué quieres que marquen? Le estaba pegándolo 8-5. ¡8-5! Este... Y hasta el final tuvo una buena jugada, una triangulación entre Max y Romo. El mejor jugador de ayer fue Maxi. Maxi secó... Perdón, Raza, es que estamos viendo ahorita el juego de Niners en vivo. Niners contra Vikings. Y con todo respeto, me están interrumpiendo. Por eso las reacciones. Me están interrumpiendo, porque estoy grabando por ustedes. Yo a mí la verdad es que el juego no presentó muchos rayados. Estuvo jugando a no perder, según yo. Y entiendo las carencias, pero tampoco no me digas que Puma está jugando bien, pero está jugando igual con un equipo inferior. Puma llevaba tres juegos seguidos metiendo de tres a cuatro goles. Ajá. ¿Y tiene grandes jugadores o está bien trabajado? Pues nomás el Sino Huerta. Es lo que te digo. ¿Tiene grandes jugadores o está bien trabajado? ¡Rampurdy! Bien trabajado. Esa es la diferencia, que rayados no está bien trabajado. No es. Quitando, quitando todos los lastimados, que sí hay muchos lastimados, claro. Entonces, ¿tú me vas a decir que Pumas es, en general, el mejor equipo de rayados? Ahorita, con los lesionados de rayados, sí, cabrón. Entonces, Pumas para campeón, rayados no tiene nada que hacer. No hay nada. No, es que... No para campeón, pero ahorita, con nueve jugadores o siete, ocho, ya no sé ni cuántos vamos. Bueno, entonces no te lo topes en guía, porque te va a trapear. No, porque ya van a estar recuperados casi todos. Hombre, ¿quién es bueno, mames? Pues nomás va a estar fuera, en teoría, dos. Cortizo y Canales. Los demás sí regresan. Todos. Esperemos, estamos rezando, estamos pidiendo que regresen. Pero va lo mismo, hombre, es un equipo que, según yo, está hecho para tener un mayor potencial entre los jugadores que tienen y todo, y para mí sigue siendo un equipo que está ganando mucho. Ayer jugaste con, aparte, antes del minuto veinte, ya tenías dos cambios forzados por lesión. Todo se dificultó y Rayados gana en un juego que neta si traes el empate, güey. Desde el 2017, 2019, que no ganaban. Era aplauso, cabrón. Ya tenían varios años. Ya tenían varios años sin ganar. Muchos años sin ganar. Claro que fue un gran triunfo. Y gracias a Mohamed, gracias a Mohamed, güey. Una jugada, un gol, usted, pues ya efectivo. Eficiencia, 100%. 100%, porque sí, no hubo nada. Pero bueno, como que ya se trajo los tres puntos, que eso es lo importante. Lo importante es sumar, ¿verdad? Sí, porque ya te metes a sexto lugar, tienes dos juegos menos, juegas el... Puedes meterte dentro de los... Oye, bueno, por cierto, aparte del buen resultado que se pudo traer, me ha pasado mañana contra Cholos. No sé con quién vamos a jugar. Miércoles, ¿verdad? Miércoles, sí, miércoles contra Cholos. ¿Cómo quieres un partido a modo, digo, independientemente de con quién juegues? ¿Y es aquí? Sí, 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 claro. ¿Los siguientes dos o tres juegos son aquí en Monterrey? Pues por lo pronto es el miércoles y el del sábado. Y el sábado.